Muy buenas a todos a este nuevo vídeo Hoy os traigo un unboxing muy chiquitito, la verdad Me acaba de llegar una carta ordinaria con apenas 3 monedas Y nada, os lo traigo para que lo veáis conmigo Venga, vamos a ello Bueno, pues tan pequeñito es que como os acabo de decir Solo me han llegado 3 monedas Y pues vamos allá, os os voy a enseñar Primera moneda Italia, 1994, conmemorativa de los Carabinieri Os enseño encartonada porque me ha llegado encartonada, vale Italia tiene unas monedas conmemorativas La verdad, bastante bonitas Es una de las series, esas monedas conmemorativas Las que tiene Italia Es una de las series que me gustaría empezar a coleccionar Intentar completar, digamos La serie de, bueno, pues de esas monedas conmemorativas Y nada, como podéis ver, bueno, pues está muy muy bien conservada No está sin circular, pero está muy bien conservada Y bueno, la compré por un precio de risa Así que fantástica Así que fantástica, perfecta para la colección Después, vamos a ver Tengo dos monedas de Suiza Vamos a empezar por la más antigua Primero, pues mira, empezamos por este lado 20 Rappen, suizos del año 1884 Bueno, ya os fijaríais antes en la moneda italiana Que por cierto era de 200 liras Que no lo dije Si os fijáis, los cartones van a tener precio Pero realmente yo no pagué ese precio Vale, las conseguí mucho más baratas Y bueno, pues una moneda, eso Suiza 20 Rappen De 1884 Una moneda que ya tiene más de 100 años Y por un precio irrisorio Que va directamente para la colección Y la tercera y última moneda Que en este caso tendría siendo, bueno La segunda de Suiza Pues serían Enfoca A ver si enfoca Ahí está 5 Rappen Suizos de concretamente el año 1916 1934 Que como podéis observar Esta moneda No sé por qué Está un poco oscuro La imagen Pero bueno Como podéis observar Está perfecta Y de nuevo tampoco pagué El precio que sale en el cartón Vale, es decir Que pagué menos Vale Si os digo Algo del precio del cartón Siempre suele ser Porque pagué menos De acuerdo Y bueno, pues nada Estas son las tres pequeñas Bueno Tres pequeñas monedas O bueno O sin ser pequeñas Vaya Tres nuevas monedas Que pasan para la colección Y poco más La verdad Vamos a borrarse por aquí Y poco más Un par de monedas Casi Una centenaria Una casi centenaria Y la otra Bueno, de hace dos días Como quien dice Pero bueno Tres pequeñas monedas Que van para la colección Y nada Espero que os guste Este vídeo pequeñito Y nos vemos en el siguiente Tres pequeñas monedas Tres pequeñas monedas Tres pequeñas monedas